Ahora cojo menos lucha Voy a seguir cantando, produciendo, viendo la vida a color Voy a seguir siendo yesco en el inmortal Hasta que se saque el malecón ¡Vamos! Ah, 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 ah Hasta que se saque el malecón Ah, 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 ah Hasta que se saque el malecón ¡Vilo! Ah, 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 ah Hasta que se saque el malecón Ah, 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 ah Hasta que se saque el malecón No te puede dar por eso, porque así no funciona Aquí lo que vale es estar en zona No es tan difícil, piensa y razona Ahora toma, 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 toma otra vez Que te dejo con la mano al aire otra vez Pa' que te lo goces y lo bailes otra vez Al derecho y al revés A la una, a la dos y a la tres ¡Vamos! Ah, 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 ah Hasta que se saque el malecón Ah, 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 ah Hasta que se saque el malecón ¡Vilo! Ah, 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 ah Hasta que se saque el malecón Ah, 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 ah Hasta que se saque el malecón Si no lo hice cuando estuve en mi comienzo Ahora no me puedes dar por eso Si no lo hice cuando estuve en mi tropienzo Ahora no me puedes dar por eso Si tú eres bueno como tú dices Tú tienes que parar Si tú la echas como tú dices Tú tienes que parar Si tú canta como tú dices Tienes que parar Si yo me he visto así Tú te pongo igual Tú tienes que parar Al principio Todo está bien Con el tiempo Se puso mal Y ellos no paran de copiar Y ellos no paran de invitar Y ellos no paran de invitar Y ellos no paran de invitar Y tú tienes que parar Que lo que hice a tu cliente No lo voy a carretar Y tú tienes que parar Será para de bailar Será para de cantar Y tú tienes que parar Tú tienes que parar Que te va a primar Tú tienes que parar Por eso decidimos cantar Por eso decidimos grabar Tú tienes que parar Yo militarito Un palo mundial Tú tienes que parar Últimamente en estos tiempos No estoy pa' tirar Tú tienes que parar Estamos pa' quedarnos en su memoria Vamos allá Tú tienes que parar Por eso decidimos cantar Por eso decidimos prestar Tú tienes que parar Ya para y para Nadie no para Tú tienes que parar Y para Toma las besos a mi bala Tú tienes que parar Oye que no, 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 no Relágate y de tu gesto Dime pa' dónde tú vas Si yo no aguanto una mentira más ¿Hasta cuándo va a seguir echando con el rostro? Dime hasta cuándo Oye que no, 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 no Si yo no aguanto una mentira más No aguanto una mentira más Si tú eres buena como tú dices Tú tienes que parar Si tú la echas como tú dices Tú tienes que parar Si tú cantas como tú dices Tienes que parar Tienes que parar Tienes que parar Tú tienes que parar Siente música Tú tienes que parar Ya fui más fracas No me sonar no la estapa Tú tienes que parar Tengo más peo de mi papá Ya no me la tosión tapa Tú tienes que parar Ay, mi nene Llegó tu opinión Tienes que parar Pepe, 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 pepe